Este domingo no se pierda su programa El Ciudadano TV desde la Fundación Guayasaminenquito. Los resultados del gabinete itinerante desarrollado en Gonzalo Pizarro, en Sucumbíos. Además, 34 casas patrimoniales fueron restauradas en Gualel, provincia de Loja. Y en Pastaza se realizó la primera Asamblea Cultural Ciudadana. Le contaremos de qué se trata. Recuerde, nuestra cita es este domingo a las 13 horas 30 por Ecuador TV. Los esperamos.